Ahora nadie aprieta y me puse la valenciana. Nuestra amazona favorita está on fire y cada vez que se cuestiona su accionar y permanencia en la presidencia de la Asamblea Nacional, se nos encrespa. Lupita enfatizó que no se aferra el cargo, pero que si la quieren tumbar, que lo intenten, que ella no da un paso al costado ni cuando baila. Eso fue lo que dijo. Tremenda danzante que nos resultó porque con su tumbao en el legislativo ya nos tiene un poquito mareados. Después de todo el show que armó para evitar que se conforme una comisión multipartidista que evalúe al Cali su gestión, ahora ya no se opone. Entonces nos preguntamos qué ritmo y a quién invitará a bailar ahora, Lupita. ¿Tú qué crees?